Hola amigos, hoy vamos a hacer un unboxing, vamos a abrir estas bolas que vienen especiales pues oye para quienes hacen colecciones, juguetes, niños, adultos, un poquito de todo ahora los brands se llevan muchísimo y depende de si son para alimentación, juguetes y muchos distintos tipos, hoy tenemos mini brand de Disney Store en los cuales bueno pues nos pueden venir figuras desde Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y aquí nos vienen algunos ejemplos, este pack que hemos comprado pues vienen dos bolas con cinco sorpresitas cada uno, vamos a abrirlo y hacer el unboxing como digo acaba de llegar nos hemos provisto de unas tijeritas para en primer momento quitar ese precinto que suelen tener alrededor y poder abrirlo vamos a aquí está el plastiquillo suelen tener un par de puntos con los plásticos un segundito o este que suena raro por si a alguien le molesta sorry a ver si ya me deja abrirlos no todavía no lo recorremos todito aquí teníamos otro puntito de plástico aquí también veo y ya podemos abrirlo bien por fin quitamos un primer plástico sacamos las bolitas aquí tenemos una y dos vamos a bajarlo poquito así lo vemos las dos bolitas cual abrimos primero ayudante cual de las dos izquierda o derecha bueno vamos a abrir la primera bolita esta que tenemos aquí vamos a ver por aquí vemos que tiene como pequeños puntitos para abrirlo es la primera vez que nosotros las abrimos por cierto vemos que viene fijaros es como si fuera una naranja llena de gajos vemos el sonido vamos a abrirle hay por aquí también hay línea de puntos aún así vamos a utilizar las tijeritas para seguir abriéndolo ahí alargando la atención que nosotras también tenemos muchas ganas de abrirlo vamos a qué es lo que hay que hacer a ver por aquí habrá que tirar o no como lo saco como lo saco pone por aquí una línea o hay que apretar como lo saco ya he desprendido uno por aquí a ver que está como pegado a vale está pegado a mira mira se abre como si fueran los huevos de chocolate a ver aquí tenemos una pestañita que sí que sí que soy nueva total que vamos a hacer y tenemos mira él es un mini batido del yoda mira un mini batido oye a ver si tenemos suerte y no nos tocan repetidos mini batido de yoda como primer objeto que nos toca vamos a siguiente gajo hay que se puede duras sirenita que bonita es super cuqui mirad qué cosa más bonita es que viene la cajita con su muñequita y todito dentro qué preciosidad o qué chula me encanta me gusta más la sirenita que el batido venga siguiente tengo por aquí los gatos que vienen y todo yo creo que con la emoción les estoy exaltando mira bien el papelito que es esto toma irine abre lo me dices que es que no puedo con una mano tenemos ahí como se llamaba este robo de irene que no me acuerdo es r2 de 2 r2 de dos mirad la cajita la lista vale para ir tachando lo en la colección ahora se lo enseño mirad nos ha tocado r2 de dos que no me acordaba del nombre de star wars aquí está a ver el segundo juguetito déjame lo que se lo enseño a los amigos porque yo no sabía que venía pero claro pues si haces la colección imagino que entre estos habrá más y menos raros aquí vienen muy bien un bolsito de mini mouse aquí viene las muñequitas que tenemos las que es esto como puede venir un stand qué chulo yo quiero un stand para colocarlos mirar aquí vienen instrucciones y mira irene aquí es como los puedes poner qué chulo y por detrás pues más que entran en la colección mira estos son los ultra raros claro en todas las colecciones hay algunos que son raros bueno pues seguimos seguimos que solamente hemos abierto tres de esta bola y vamos a por la sorpresita número 4 después hacemos una recopilación es ir en el cual te había dicho que quería tenemos a el samira qué chula qué bonita mira 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 por detrás como si compráramos una muñeca de verdad fíjate qué chula pues tenemos a elsa por aquí vamos a abrir el gajo número 5 y tenemos ahí este es el de el sano este es como se llama rapunzel el novio el novio de rapunzel bueno él era como el rufián no como se llamaba es que aquí pone el nombre pero no lo veo búscalo en el papel a ver si lo pone el nombre citó bueno estos han sido no lo pone en ningún lado bueno pues este es el chico que sale en rapunzel fin 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 perdonadme que a mí se me olvidan los nombres flint raider aquí lo tenemos bueno cinco sorpresitas de disney y tres de disney una de estar y dos de star wars qué te parece bueno te cedo esto por aquí para tener menos en medio y vamos a abrir la segunda bola que tenemos que chulos qué bonitas las minis es que son chulísimas me encanta me encanta hombre esto luego no es para abrir y quedarte con la figurita esto es para que se quede así hay gente que se compran los mini supermercados y todo eso los nenes y lo usan pues en eso ahí como os decía he mirado por internet hay bolitas de alimentación de juguetes en general con un montón de cosas en este tipo de sorpresas pero mientras lo abro pues eso pues os comento que a mí sobre todo me llamó mucho la atención las bolitas de estas de disney bueno a ver veis que se me ha complicado verdad estaba tirando por la parte por la parte de puntos y es como que se ha descuajeringado así que vamos a darle un poquito de fuerza espera dónde está es que está como mezclado a ver tijeritas en mano vamos a hacerle una incisión por esta parte a ver si lo consigo que se pone difícil de verdad de verdad cómo se puede ser tan difícil regañándome a mí mismo por supuesto así y seguimos complicándonos la vida hasta que llegamos hasta aquí venga a ver si ya puedo esto ya me puede la emoción ahí tenemos el plástico y ya llegó a los gajos a ver y venga primero vamos a poner aquí las sorpresitas después las colocó y la vemos juntitas que quería que quería esto es para montarlo por supuesto irene me lo montas mientras te doy las piezas por aquí tengo más piezas otras piezas bueno es que voy a tener el stand para colocarlo aquí vienen las instrucciones y está la pegatina para lo de disney bueno mientras nuestra ayudante nos abre y nos monta el stand para colocar los cacharritos que bien bueno genial pues ya lo voy a poder hasta hacer fotos para instagram tenemos otra figura hoy mira irene de marvel cuál nos ha tocado esta es la chica como se llama a ver dónde lo ponen otros no ponen no aquí en pequeñito black window black wind te digo que no sé quién es bueno mis disculpas pero pues no la conozco black widow black widow pues he visto mucho de marvel pero pues de ella no sé quién es pero bueno pues nada pues una heroína de marvel nos ha tocado lo consigue a bueno buscar primero la base pero falta un palo no te creo que te lo he dado todo tienes que tenerlo ahí en el suelo ya lo ha encontrado hoy hoy tenemos figura dorada papelito no pero esta es dorada si no entra dentro espera espera a ver que yo me emocionado porque he visto antes un reflejillo dorado y digo será será sí 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 tenemos ultra rare que nos ha tocado el otro robot de de star wars es de tres pero aquí está ya nos ha tocado él una figura ultra rara qué suerte que bien bueno bueno fenomenal porque oye me ha tocado una rara me ha tocado el stand para colocarlos así que pero la suerte acaba cuando nos toca uno repetido irene vas a querer el repetido vale pues aquí tenemos uno de ellos creo que tendrás que bajar un poquito el de en medio para que haya más sitio para colocarlos ahí está es que mientras estoy en las dos cositas bueno pues nos ha tocado uno repetido tenemos dos frozen pero bueno para que nos vamos a quejar aunque siendo nuestra primera vez podrían ser repetidos y aquí tenemos la última figurita que vemos veo que es de toy story sólo que se ha movido a ver o es la chica de toy story se ha movido un poquito sea como soltado dentro y se cuesta verla vale pero bueno aquí está la muñequita porque no llega hasta abajo porque se ha soltado ahí espera que con la uñita intento colocarla un poquito bueno tenemos a la chica de toy story aquí estáis viendo esa parte cita y aquí así si lo tienes ya casi verdad pues vamos a aprovechar y la vamos a colocar la muñequita espera que irene termina de colocarle la pegatina al stand de disney la muñequita de toy story de una mini colección que nos hemos hecho en un momento con dos bolas bueno aquí lo tenemos vamos a colocar el stand en el que vamos a poner por aquí abajo no cabe por aquí tampoco cabe no creo que bueno pues venga arriba el de disney creo que hay que medir un poquito tengo que mirar la proporción para la medida porque si no no me cabe bueno pues luego lo coloco a ver bueno como tengo que ver la medida para el stand para las figuras que son más o menos grandes vamos a hacer la recopilación irene que mientras estabas contando digo montando lo me ha tocado una ultra rare bueno bueno y la chica de toy story irene dejo la repetida así juntita un momentito chicos que estamos como que estoy colocando los dos bolitas en este pack que venía luego colocó bien la estantería y estos son los regalitos que nos han tocado tenemos a distintas figuras de star wars los dos robots uno de ellos en edición dorada ultra rare tenemos de marvel tenemos dos frozen un refresco en la estantería y por aquí vemos tanto de disney que nos ha tocado bueno amores pues esta era nuestra bolita la verdad es que nos han encantado las sorpresitas que vienen y sobre todo para aquellos tanto que lo compréis para jugar o para coleccionar miniaturas estoy segura de que os va a encantar un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós